cuánto cuesta homologar el título de médico en alemania en este vídeo vamos a hablar en detalle vamos a desglosar cada uno de estos gastos para que tú sepas cuánto es necesario invertir en alemania para poder lograr esa meta de ejercer pues la profesión en este país entonces pues vamos a empezar hablando de los cursos de alemán los precios son muy variados sobre todo entre un curso presencial en alemania y un curso online ok para que tengas una idea los cursos presenciales tienen un precio aproximado de 600 euros mensuales a esto también tienes que agregar la manutención por lo que nosotros recomendamos hacer cursos online que después suelen ser muchos más económicos traducciones las traducciones pues pues tiene también varían mucho de precio puedes hacer las traducciones en un país de latinoamérica ok o puedes hacer las traducciones en alemania hay un detalle no todos los los funcionarios en alemania aceptan las traducciones de latinoamérica ok de fuera de alemania entonces ya sabemos que en berlín solamente aceptan traducciones de alemania pero por ejemplo aquí en el sur y en bayern no hemos tenido problemas con las traducciones de pues de colombia de venezuela incluso de chile no ha habido ningún problema entonces bueno que sepas que hay pues esas dos opciones tú decides pues cómo lo quieres hacer y bueno una traducción una una hoja pues sale más o menos en 30 euros aquí en alemania en latinoamérica te puede costar 5 incluso 10 y 20 dólares una una página lo cierto es que al final pues las traducciones pues puedes calcular entre 500 1500 2000 euros el gasto en las traducciones no depende de dónde las hagas el visado los visados pues se solicitan en los consulados de los países del país donde está residenciado actualmente antes de venir a alemania y tiene un costo de 70 euros el seguro médico que pues es un requisito indispensable pues tienes que calcular entre 30 y 50 euros mensuales y también lo contratas por internet en cuanto al vuelo de avión pues tienes que calcular aproximadamente entre 600 800 euros ok vamos a calcular por ejemplo desde bogotá a frankfurt eso es el precio aproximado unos 800 euros aproximadamente y obviamente esto puede variar también los costos de los exámenes de homologación y aquí pues vamos a decir el el fax prajen prufo un fsp tiene un costo aproximado de 450 euros y el examen el capé que tiene un costo aproximado de 600 700 euros a que tienes que calcular por allí sobre los 1000 euros los dos exámenes bueno y hablando ahora de los costos de estadía es importante que sepas que el consulado pues tiene ya pues un una tarifa prevista que son alrededor de los 900 euros mensuales para los costos de vivienda y manutención en alemania o sea esos son los costos mensuales ok entonces pues la verdad que son un poquito justos pero tú tienes que calcular por cada mes que vas a estar en alemania sin trabajar esos gastos obviamente si tú vienes a alemania con un contrato de trabajo entonces no necesitas pues demostrar que tienes estos recursos si tú vas a venir a hacer prácticas o hacer tu proceso de homologación y solicitas un visado entonces tienes que demostrar pues que tienes recursos para para mantenerte durante este tiempo 900 euros en tu caso y por cada familiar por ejemplo por tu esposa y por por los hijos se va agregando gastos adicionales no entonces esto tiene que estar en una cuenta bloqueada que luego pues será pues para tus gastos en alemania bueno y todos estos gastos realmente son una inversión ok voy a recordar que cuando empiezas a trabajar en alemania como residente y que estás ganando un sueldo con los primeros dos tres meses ya vas a recuperar toda la inversión que has hecho entonces bueno si te gustó el vídeo entonces comparte dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo